Eeeh Haro King y el Beatty Grabándote la Lambo Andamos más fuertes que Rambo Cochita cuando quieres eso hay que verle la cara No me escucho niña Una cara de esa es más dista se ve que es mala Yo 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 Pero tu sabes que yo soy tu tiso tu caño en la cama Me bomba mía Cuando lo hacemos te quedas con ganas por eso me llamas Me llamas Ay yo lo sé Yo lo sé Que conmigo a ti te coge la corriente Que tu te vienes Suavecito y ricamente Y pide mal como Si fuera una demente Y pide mal Y pide mal Cuando la toco yo la siento Tua caliente Nada por el cuello y me grita No me sueltes A verlo que rico matame por accidente Ella me pide que la ponga toda ropa No sabe que yo soy el que la mato Que le gusta el tipo que le bate No me rojo en todas las listas en todas partes Ahora soy yo el que te gustó El que te mató y el que te enfermó Pero no te agite coño mi chiquitica Si tu sabes que tu eres dos cositas Yo lo sé Yo lo sé Que conmigo a ti te coge la corriente Que tu te vienes Suavecito y ricamente Y pide mal como Como si fuera una demente Y pide mal Y pide mal Cuando la toco yo la siento Tua caliente Nada por el cuello y me grita No me sueltes Para lo que rico matame por accidente Yeah, yeah, yeah No te pongas raro a mi niña Pero el destino lo quiso así Tu sabes que yo soy el que te mato La barriga que yo fui que te partí Ahora que sepa tu laberilla Porque el destino lo quiso así Pero el reloj si o el caos Así que tanto que te vas a arrepentir Oye pa' que sepa Yo lo sé Oye pa' que sepa Yo lo sé Oye pa' que sepa niña Que conmigo a ti te coge la corriente Que tú te vives suavecito y ricamente Y pide mal como Si fuera una demente Y pide mal Y pide mal Cuando la toco yo la siento Tua caliente Nada por el cuello y me grita No me sueltes Dame lo que rico matame por accidente Por accidente I rock in every day I rock lambo Oye fling Esto recamo' por no estango Así que ahí n'acomo' ando' Oye Franklin I rock in every day La lambo Ojo 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 Ojo